Bien, vamos con la sesión de Super Mario 3D World, vamos a arrancar con el mundo 4-3, una excursión por el espacio. Arranquemos con Super Mario, mi personaje favorito, y ahí vamos. Clave es estar pendiente del cambio de ritmo en la canción, es el que nos indica el ritmo en los bloques. En este episodio de la primera vez puede parecer difícil, pero realmente es muy fácil, más adelante pueden haber escenas donde se complica más este asunto. También es importante tener algo de destreza en jugar con varios de los personajes a la vez, porque más adelante en la escena vamos a encontrar partes donde nos van a exigir tener hasta 4 jugadores al tiempo, y si están como yo jugando solos, pues llegar con los 4 es bastante importante. Ahí vamos otra vez, pendientes del ritmo. Al siguiente cambio, salto. 1, 2, 3, salto. Por el camino de la izquierda es mejor, porque nos vamos directo para coger la estrella. 1, 2, 3, salto. Si caemos ahí con caeda fuerte, ahí tenemos moneditas adicionales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es mejor explorar de todas maneras, en este caso no había nada, pero decidí dar la vuelta preferiblemente. No puedo ver si es tan seguido, así que es mejor verificar. Acá nos ayudamos con el touch de la pantalla pequeña del Wii U, para detener a algunos enemigos y que nos facilite algo a la vida. Voy a estrellarse contra alguna superficie para que todos los personajes queden alineados y sean más fáciles de manejar. Entre más agrupados estén, más sencillo es. Esa cereza que está ahí es muy importante porque, como recordarán, les dije que había que llegar hasta con cuatro jugadores. Así que con esto los completamos para poder coger el sello que está justo en la parte de arriba más adelante. Un tip, aunque acá no lo hice, coger el sello primero y luego el banderín para que quede guardado. O si no, después, si llegan a perder la vida, vuelven a empezar con un solo jugador y ya no van a tener los cuatro para coger el sello. Ni siquiera cogiendo la cereza que está atrás. No hay que complicarse la vida acá, cuando se pueda saltar largo, mucho mejor. Como se podrán dar cuenta, si no están juntos, es muy peligroso, es mejor tenerlos juntos. Y ahora a toda carga. Adiós, adiós, adiós. No mente acá, hay otra cereza. Ahí hay que tomarla, tratar de reagruparse para entrar al tubo de arriba. O sea, en cuenta una vez se dispersa, el tema se vuelve imposible. Y ojalá estén jugando entre varios. No, no, eso va a ser rápido. No mente acá, muy alerta con el tema del cambio de ritmo. Sobre todo porque no siempre cambian de izquierda a derecha. A veces cambia de ritmo, pero el segmento que sigue al frente es del color que viene, no del color que uno trae. Entonces acá es valido el salto. Ups, perdí tres. Cambio. Listo, ahí ya prácticamente lo tenemos. Es importante acá llegar con minimodos. Si no tenemos dos, no podemos sacar este pedacito. Que es la tercera estrella de este segmento. Si se fijan me ayudo con el touch. Para eliminar estos enemigos que son un poco molestos a veces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Salto. Perfecto. Eso fue. Es una escena relativamente fácil si se juega de una persona. Cuando se juega en equipo es muy complicada. Sobre todo por los cambios de ritmo, se estorban entre sí. Inclusive cuando el propio sistema está con los jugadores de otro, que son los amigos del Wii U. Es muy difícil. Listo. Eso es todo. Hasta pronto. Hasta pronto.